Argentina, vamos, ponga huevos, que ganamos. Seguirá un cuarto de final, nada más y nada menos que contra Holanda. Hoy tuvimos una pequeña busteada que no nos garantiza nada, pero que nos dice que si ganamos nos encontraremos en la semifinal a Croacia. La ilusión es enorme, las ganas de poder seguir creciendo paso a paso, ir en busca de ese sueño. El sueño sigue creciendo y hoy dependemos de nosotros. El sueño de la mano de estos pibes está intacta. ¡Vamos, Argentina, la puta madre! ¡Vamos, Argentina, hermanos! ¡Ocuremos con gloria morir! ¡Ocuremos con gloria morir! ¡Ocuremos con gloria morir! ¡Ocuremos con gloria morir! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Huevos de la Argentina! ¡Ponga huevos, huevos sin cesá! ¡Que esta noche cueste lo que cueste! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Baila, igual! ¡Vamos, Argentina, vamos! 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 ¡Sáquenla! ¡Bien, Dibu! ¡Te vamos, Dibu! ¡Bien! Llevo dos días en cama, estoy recuperado, pero en la garganta no puedo cantar nada, que enseguida me trago todo Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial ¡Ponel no, pelado! ¡Ponel no, cara de verga! ¡A ver acá! ¡Ponel no, pelado! Bueno, 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 bueno Argentina arrastra el mismo problema de siempre Le cuesta mucho generar jugadas frente al arco Mucho, dependemos mucho de Messi Pero en cuanto al dominio lo estamos teniendo Estamos dominando el partido ¡¡Bravo! ¡¡Bravo! ¡Bravo! 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 por quebrarme, como me quiebro, es más fuerte que yo, estar mucho tiempo fuera de tu casa, de tu familia, la emoción de estar acá, de la tensión de poder vivir este gol, vamos Argentina la puta madre. No, 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 no. ¡Gracias! te quiero más soy argentino gol delante que te la saque el torno en la barrera por favor no lo puedo perder les juro, no se si lo dije o no lo dije en el tiro libre cuando vi que había 3 del otro lado de la barrera me llamaba la atención de que estaba solamente Enzo y no podía entender que era lo que pasaba ahí esta aaaaay creo que se esta sorprendiendo hermano en esta situación completamente inesperado minuto 108 va a haber un milagro o un gol me encantaría el gol del toro o veremos que pasa lo de este árbitro es para cagar lo tronco a ver hermano es un papelón lo de este árbitro no se puede creer el central de Isos Timber tendría que haber estado expulso hace media hora no 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 ay dios no puede ser no puede ser vamos que lo merecemos muchacho nooo nooo pega Lenzo pega Lenzo nooo el arco elegido por Bandai que ganó el sorteo es aquel y nuestro banderado vivo ya lo sabe hermano nooo 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 vamos uno diferencia de uno vamos Diu vamos Diu nooo vamos 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 el mejor completamente en pelota vamos 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 2-0 2-0 vamos con gol vamos no pasa nada no pasa nada No pasa nada VVVVVVV va Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El día número séptimo hemos llegado el sueño está más y tanto que nunca la ilusión de estos pibes otra vez está a flor de piel podemos ser campeones de la mano de Messi de este técnico de la escaloneta y de este cuerpo técnico que nos llena a orgullo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!